vamos rápidamente con el trailer de resident evil 4 aquí estamos viendo un gameplay ya va ok acá ok quiero ver cómo va el audio ok yo creo que sí entonces retrocedemos primero lo primero de este trailer es se me va ahí 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 supongo que esta es la empresa desarrolladora armature primera vez que la veo por supuesto hoy tenemos gorrita de umbrella para reaccionar al vídeo trailer gameplay de resident evil 4 que lo primero que debo comentar es que nos tomó por sorpresa a todos los usuarios de oculus quest porque si bien es cierto que creo que fue en mayo que se presentó por primera vez este proyecto de que éste esto estaba desarrollándose para exclusivamente para oculus quest 2 las imágenes que mostraron que fueron muy previas decía que estaba en pre alfa el desarrollo entonces imagínense que la oculus quest 2 es un dispositivo de nueva generación prácticamente salió junto al playstation 5 y a la xbox series porque salió en noviembre del año pasado y en mayo de este año muestran por primera vez lo que es resident evil como un desarrollo muy prematuro y pues muchos pensábamos que este juego salía para el año que viene y que faltaba mucho para saber de él pero no fue hasta el segundo bueno de hecho yo creo que fue el primer trailer porque bueno vamos a considerar que fue el segundo ya vino con fecha de lanzamiento y en menos de un mes sale va a estar a tiempo para halloween y entonces se podrán imaginar que aquí en el canal vamos a tener la serie en vivo de resident evil 4 realidad virtual para halloween por supuesto que lo vamos a tener en vivo y directo ok entonces bueno primera primero quería comentarles eso la iluminación está bien gracias danny si es resident evil 4 bueno imagínense lo importante de este desarrollo de resident evil 4 que ya no es emulado como muchos usuarios de android veníamos queriendo jugar recién el 4 y tenía que ser a través de la emulación ya sea la versión de gamecube o la versión de wii mediante el emulador dolphin bienvenido beto gamer bienvenido hermano un fuerte abrazo para ti ahora vamos a tener el juego en android pero en realidad virtual y nativo un desarrollo nativo nada de emulación nativo con mejoras gráficas con realidad virtual en android vr ok continuamos con el tráiler ok el mercader no podía faltar ahora lo vamos a ver de cerca lo vamos a ver de frente pero lo más importante es que lo vamos a ver a escala real porque si algo caracteriza a la realidad virtual es que podemos ver a las personas y sentirlas cerca de nosotros en escalas reales porque todo el entorno a nuestro alrededor es a escala real en la realidad virtual entonces vamos a poder ver por primera vez a este misterioso sujeto en escala real como si estuviéramos frente a él realmente ok esto me gustó muchísimo ahora acá en esta parte de la mano aquí podemos ver todo el estatus de nuestra vida esto me gusta muchísimo porque vamos a estar jugando por supuesto que vamos a estar encarnando al lion como si nosotros fuéramos lío vamos a estar dentro del cuerpo de lío y las manos obviamente son nuestras y tenemos que estar pendiente durante el juego para el medidor de estado pues entonces esto de verdad me gustó muchísimo ahora continuando con el trailer lo que sí veo raro es el efecto de fuego el efecto de candela si se ve un poco raro pero hay que destacar también que los gráficos nunca se asemejan ni por equivocación a lo que vemos en las gafas de lo que se ve a través de la grabación entonces en realidad virtual es donde se pueden apreciar bien las texturas y todo eso entonces por ahí sí se ve un poco rara la candela el fuego pero yo creo que eso se va a ver muy bien en las gafas directamente por supuesto está confirmado que no es solamente con teleport también se puede usar movimiento normal por primera vez en realidad virtual dice acá la resolución de puzles bueno esto va a estar interesante porque fíjense toda la interacción bueno no de patear no creo que se pueda pero miren fíjense el gigante lo vamos a poder ver a escala real también y creo que vamos a estar así viendo hacia arriba pero esto es algo que puede causar incluso miedo porque bueno para quienes han experimentado la realidad virtual como les digo todo el entorno es a escala real una casa a escala real cuerpos a escala real y este gigante va a ser pienso yo una cosa muy impresionante bueno al verlo a escala real el el tamaño las texturas el miedo que puede ocasionar esto va a estar muy muy interesante ok la resolución de puzles el gigante esto es lo que ahora veo que no es con la lanza como viene siendo el original sino que ahora como que vamos a estar en el bote y le vamos a disparar directamente con nuestras armas a este primer jefe o bueno no me acuerdo ni cómo se llama pero creo que aquí han cambiado la dinámica de cómo matarlo con la lanza entonces no sé habría que ver un gameplay más extendido pero esta parte si se ve bastante cambiada y personas que ya le da miedo el juego imagínate en realidad virtual si la cosa en realidad virtual toma mucha seriedad de verdad piense que acá cambia acá vemos este jefe podemos tirar las granadas las armas que hay que coger con dos manos tenemos la moto del final la moto de agua las minas el juego está súper completo pero imagínense estar dentro del cuerpo de lyon ver todo a escala real es esto va a ser impresionante y vaya que falta menos de un mes menos de un mes ya se sabe el precio va a costar 39 con 99 ese es el precio más alto de un juego de oculus quest es decir 40 dólares está en el rango de los juegos más altos en cuanto a precio y esto va a estar muy pero muy genial de verdad bueno ustedes se podrán imaginar que estoy contando los días para jugar esto ok